Hola, ¿qué tal? Retomamos nuestro tema de violencia de género. Ya estamos finalizando, no se preocupen. Ojalá que les haya dado tiempo de buscar información, revisar algunas obras de arte, ¿no? A ver algunas películas, algunos programas, algunos espectaculares, etc. Algunas revistas donde van a encontrar innumerables ejemplos de violencia de género y en particular de violencia contra las mujeres. Entonces, para que vayan ustedes haciendo esta conciencia de qué tan normalizado está el tema, ¿no? El hecho de que, también es importante decir, el hecho de que nosotras, algunas de nosotras las mujeres, digamos que no lo hemos vivido o que no lo sentimos o que no lo padecemos, no quiere decir que no exista. Ahí están las estadísticas y quizá quiere decir que no lo tenemos tan reconocido precisamente porque está tan normalizado de naturalizado, más no que no sucede. En este ejemplo del violentómetro, quisiera yo que pongan atención en el color amarillo y en el color rojo. Parece broma, pero no lo es. Esto lo podemos ver muy comúnmente en nuestros salones de clase, en los jardines, en la familia, en diferentes lugares públicos y privados. En nuestra sociedad mexicana, esto es como muy común, ¿no? Las bromas hirientes, esas bromitas que nos hacen que todo mundo se ríe y que nosotros igual y hasta también nos reímos, pero que sí sentimos un dolorcito de estómago. Este violentómetro seguramente ya lo han visto aquí en la universidad en diferentes espacios. El Politécnico Nacional nos autorizó ponerlo con el logo nuestro también incluido. Otros ejemplos, el chantajear. El chantaje es muy común y hay quienes están más acostumbrados que otras a identificarlo y pararlo, ¿no? El mentir, el engañar es muy común y desafortunadamente cuando cachamos las mentiras o los engaños, la fractura que sufre la confianza es durísima, ¿no? Y estamos hablando de mentir y engañar en diferentes relaciones, no nada más las de pareja, ¿no? Ignorar y ley del hielo también es muy común. El menajo contigo y te dejo de hablar. Los celos, ¿no? Invisibilizados por esta idea del amor romántico de que si me celes porque me quiere, porque me quiere proteger, porque me quiere demasiado. No es cierto, ¿no? Los celos también son una forma de violencia. Culpabilizar, descalificar. A mí me habían contado por ahí de alguna vez algún profesor que tuvo a bien decirle a alguna alumna que era de rubia. Le dijo que tenía cara de güerita tonta. Este tipo de comentarios son sumamente violentos y hay que evitar por todas las maneras posibles decirlas o llevarlas a cabo en cualquier parte. Por supuesto en el salón de clases porque en esta universidad hay un protocolo de prevención, atención a la violencia de género y ya hay consecuencias. Entonces hay que evitar ser agresivos, ser agresivas con nuestros estudiantes, con nuestros pares, con toda la gente. Ridiculizar, ofender, humillar en público, los golpes jugando, ¿no? O sea, qué tan acostumbrados estamos a ver ya entre, por ejemplo, entre las jóvenes, entre los jóvenes, estos juegos que implican darse un pellizco, darse un zape, ¿no? Y lo triste es que lo tenemos traducido como juegos y no, ¿no? El empujar, este... no, no son juegos. Hay que empezar a marcar esto, ¿no? No son juegos. Aunque nos caigamos gordos, aunque nos digan que qué flojera les damos, el cambio empieza por nosotros mismos, en nuestra persona, en nuestras relaciones, en nuestros espacios. La violencia no está allá afuera, está aquí y ahora en nuestra vida cotidiana. Y cuando somos testigos o cuando la ejercemos, es importante que reflexionemos y que paremos. La que ejercemos y la que vemos, ¿no? Porque cuando vemos y callamos, somos parte de. Y eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, estas bromitas, estos chistes misóginos y machistas en el salón de clases, por favor, evítenselos. Porque estamos con ellos, sin darnos cuenta, fomentando violencia. Y entonces no se vale que nos quejemos de lo que pasa afuera, de los feminicidios o de lo que pasa en el mundo, si nosotros estamos con nuestro granito de arena abonando a que siga sucediendo, ¿no? En otros ejemplos también que es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, dentro del salón de clases, es cuando nuestros estereotipos de género nos llevan a descalificar en nuestra materia, por ejemplo, a la hora de presentar un examen, a la hora de presentar un trabajo, cuando les exigimos menos o somos más permisivos con las chicas que con los chicos, ¿no? Por las razones que quieran. Detrás de eso hay un prejuicio de género, hay un estereotipo. Y entonces, de manera amable, entre comillas, estamos realmente descalificando. Y no se vale. O sea, así como exigimos, y tampoco se vale exigirles a ellos más porque son hombres, porque también hay un estereotipo atrás, ¿no? O sea, también hay un estereotipo que les estamos veladamente queriendo hacer que cumplan. Y eso también es violencia. Entonces, hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Hay contenidos que aprender, hay conocimientos que adquirir, habilidades, estrategias, herramientas, etcétera. Hay competencias que desarrollar. Muy bien. Seamos objetivos en ello, objetivas. Y pidamos lo mismo, el mismo desempeño, a nuestros chicos y a nuestras chicas. Tratando en todo momento de reflexionar si estamos dando un permiso o si estamos exigiendo menos porque detrás de eso hay una concepción. Porque no les estamos haciendo ningún favor. Estamos reproduciendo estereotipos de género. Y con ello, sobre esos estereotipos de género, se reproducen muchas violencias. O sea, van subiendo, ¿no? Entonces, hay descalificaciones, ¿no? Este tipo de estereotipos de género tiene que ver hasta con las elecciones de carrera, con el tipo de vida que nos llevan a diseñar comentarios como Ah, y si eres mujer, sí, mira, mejor estudia determinada carrera, no voy a decir nombres, porque eso te va a permitir tener tiempo para dedicarte a tus hijas, a tus hijos, a tu esposo para que no se vaya con otra, ¿verdad? Porque cuádate que a los hombres no les gustan las mujeres muy inteligentes. Y entonces podemos ver carreras que están plagadas de mujeres y ahí si acaso uno o dos hombres o ninguno, ¿no? Y el caso inverso también, el caso de los hombres, donde esta carrera, por el tipo de conocimientos que tiene, son más duros, son más de ciencias, de matemáticas y tal, entonces es más para hombres, ¿no? Sustentado en estas teorías extrañas de que supuestamente tenemos distintos cerebros, ¿no? Que todo lo que hacen es únicamente tratar de reforzar estos estereotipos. Y entonces también van estereotipos atrás de claro, con esas carreras vas a poder, si la estudias vas a poder mantener a tu familia, etcétera, y ahí le estamos poniendo a ellos también un estereotipo, ¿no? Unas responsabilidades. Entonces, es importante fomentar entre nuestro estudiantado y entre nosotros también el tema de la conciliación de la vida personal y profesional, el tema de la corresponsabilidad. Somos corresponsables de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos en pareja, de las decisiones de formar o no una familia, de tener una vida sexual, de los hijos e hijas que deseamos tener, y somos corresponsables de educarles, de mantenerlas, de cuidarles, ¿no? Y de compartir espacios, ¿no? Entonces, desde nuestro salón de clases es importante que todos estos temas los empecemos a fomentar con actitudes, con nuestros comentarios, ¿no? Continuamos y vemos aquí algunos reflanes y dichos populares que se los dejo también para su reflexión, ¿no? El hombre, para que no se te vaya, debe ser feo, fuerte y formal, claro. O sea, los guapos, imagínense, ¿no? O sea, si es guapo y, pues, por lo tanto es débil y por lo tanto es informal, por lo tanto se puede ir, ¿no? Puede ser el que ande con muchas parejas, ¿no? La mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. O sea, si eres muy inteligente, ya te quedaste soltera para siempre. Pero en cambio, el hombre que sabe pronto sobresale, ¿no? Entonces, lean los reflexiones. Hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hija, de mi hijo en duda estará, la duda no es por el hijo, la duda es por la mujer con la que el hijo tuvo ese descendiente. Entonces, hay prejuicios. Hay que cuidarnos de lo que decimos, de los comentarios que hacemos. Estos dichos populares, no porque sean populares quiere decir que están bien, ¿no? No porque sea un tema de nuestra cultura, por lo tanto debemos fomentarlos. Si ustedes revisan lo que nos dice la Convención Belendo para, ¿no? Que es un instrumento internacional que ya aborda seriamente y sobre todo el tema de violencia contra las mujeres, no hay usos y costumbres ni cuestiones culturales que puedan validar la violencia contra las mujeres. Será muy costumbre y será muy popular, pero eso no quiere decir que esté bien. Y tenemos que puntualizar en ello. Aquí están unos ejemplos, ¿no? De los tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica, ¿no? Que son gritos, la violencia económica, es decir, controlar el dinero que deberíamos compartir como pareja, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las parejas divorciadas, es muy común si ella se dedicó a trabajar en el hogar, al cuidado de los hijos, y él se dedicó a trabajar en su empresa o por fuera. Cuando hay un divorcio, es muy común que la forma de castigarse sea a través de no cumpliendo con la pensión alimenticia, ¿no? No cumpliendo y al mismo tiempo exigiendo. Te querías divorciar de mí, querías ser libre e independiente, pues entonces ahora a trabajar. Nada más que a trabajar y además a cuidar y educar a sus hijos y a encargarse de la casa. O sea, a que cumplan dos, tres roles, ¿no? Y entonces además te quito, no cumplo con mi parte de la responsabilidad. Ojo con esas trampas ideológicas, porque realmente a quien se afectan son a los hijos e hijas, pero también a la otra persona, ¿no? Entonces estamos afectando nuestras relaciones y no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, porque en estricto sentido entonces tendría que ser efectivamente. Entonces los dos trabajamos y los dos cuidamos y educamos a nuestros hijos y los dos seguimos compartiendo esas responsabilidades. No nada más me castigas no cumpliendo con una pensión, ¿no? La violencia psicológica, pues son estas cuestiones de decir ¿Eres estúpida, tonta, inútil? O mi vida mejor es... Sobre estos temas no opines, ¿no? Calladita te ves más bonita. Estas cuestiones las decido yo, ¿no? Son decisiones que hay que tomar en casa y las decide el papá, ¿no? El tema de los gritos, etcétera. Una serie de ejemplos que podríamos conversar, pero que sería interesante que ustedes también vayan identificando, ¿no? Y la violencia psicológica es muy importante que la tengamos clara, porque nos va dañando seriamente la autoestima. Y ante una autoestima dañada vamos permitiendo más violencia. La violencia va creciendo. Son los llamados círculos de violencia en la pareja. Cuando nosotros permitimos que en la pareja se nos violenten con comentarios muy sutiles sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestras capacidades, poco a poco, cuando vamos permitiendo que se nos controlen nuestras amistades, nuestras redes sociales, etcétera, vamos permitiendo que esa persona tenga mayor poder sobre nosotros. Y la violencia invariablemente va creciendo. No, no termina. Y va creciendo, ¿por qué? Porque nuestra autoestima también va siendo más dañada, vamos siendo más incapaces de poner altos y de alejarnos de esa persona. Entonces, ojo con eso. En esos casos las relaciones son tóxicas y hay que poner remedio prontamente. Y la gente, pues, difícilmente cambia. Hay que hacer ciertos compromisos reales con uno mismo más que con otra persona para cambiarlos. Aquí hay otros temas de violencia sexual. Son todos estos ejemplos, ¿no? Manoseo, turismo sexual, explotación, esterilización forzada, etcétera. Aquí hay varios ejemplos, violaciones. Entonces, la violencia patrimonial son esta cuestión que lleva a coaccionar a una persona, ¿no? Quitarle sus bienes, escondérselos, esconderle los papeles de sus propiedades, destruírselos, ¿no? O sea, hacemos daño sobre su patrimonio, ¿no? Y esto, lo que hay detrás de esto, por ejemplo, es el tema aquel de que las mujeres no tenían derecho a administrar sus bienes o a heredar. Entonces, pareciera que hay quienes siguen creyendo que no deberían, ¿no? Tener como un control o administración sobre sus bienes y muchas veces se les violenta con este tipo de acciones, ¿no? La violencia comunitaria, ¿no? Que es la que sucede en nuestras comunidades, ¿no? En nuestros espacios públicos, en la escuela, en las demás. Y la violencia institucional, ¿no? De acuerdo a la ley, los pueden buscar y van a encontrar esta información, ¿no? Que es muy importante que la tengan clara porque, sobre todo, en el caso de la violencia institucional, una mujer de edad avanzada que va a denunciar cierta violencia, es muy probable que no le hagan caso, ¿no? Etcétera. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hice todo. Hice todo. Gracias.